Es por esto que cuando ya son prácticamente las 7 de la noche, nos vamos en vivo y en directo al Palacio de Miraflores. Buenas noches a toda nuestra patria amada, a la familia que a esta hora ya, 7 de la noche, está en su hogar. Jornada de trabajo de salud, manteniendo la actividad permanente. Antes de ayer, educación, cierre del año escolar. Ayer, producción, economía. Hoy, salud. Atendiendo todos los temas de nuestra Venezuela. Atendiendo todo el día, toda hora, sin dormir. En la madrugada, mosca. En la mañana, mosca. En la tarde, en la noche, todos los equipos desplegados. Porque la humanidad está viviendo una situación complicada. Con su permiso. La humanidad está viviendo una situación complicada. Y Venezuela está enfrentando esta situación complicada. Con mucha conciencia. Con mucha paciencia. Con mucha organización social, familiar, comunitaria. Con mucha unión. Viendo el presente. Luchando en el presente todos los días. Y viendo el futuro. ¿Qué nos depara el futuro? Atendiendo todos los temas. El primero de todos, la salud. La salud. La salud. Sin lugar a dudas, el modelo para contener la pandemia en Venezuela ha dado resultados positivos. Hemos logrado contener en un 90% la pandemia. Y estamos ahorita detrás de algo clave. De acuerdo a los científicos, a los estadísticos, a los médicos, a los expertos. De acuerdo al análisis que hacen los equipos. Estamos en un momento clave. Porque estamos avanzando en todo el territorio nacional en la ruptura de las cadenas de transmisión. Pero eso son vaivenes. Vaivenes. La ruptura de las cadenas de transmisión. Son elementos claves. ¿Cómo se transmite? ¿Cómo se transmite? Estaba viendo un video de Corea del Sur. El caso 31. ¿Ustedes lo han visto? No tenemos. Me gustaría mostrárselo para que ustedes vean cómo se transmite así. Hoy tenemos 13 nuevos casos en Nueva Esparta. Ya Nueva Esparta pasa al primer lugar en todo el país. Por la Academia de Béisbol se transmitió así. Un pequeño descuido. Un pestañal. 50 personas, 60 personas. Y de ellos comienza la multiplicación. Y se podría perder todo el avance. Si no logramos con disciplina máxima, unión máxima, ese objetivo de romper las cadenas de transmisión en todo el territorio nacional. Con máxima con máxima conciencia. Porque un grupo de irresponsables en Nueva Esparta, que están presos, decidieron hacer la vida loca. Ah, porque ellos se creían inmunes. Y entonces no solo se contaminaron ellos, contaminaron a toda una comunidad, a familias enteras. Así como el video del caso 31, nosotros pudiéramos levantar un documental del caso de Nueva Esparta, para que ustedes vean lo que es la irresponsabilidad. Se ha actuado, están presos. Y yo he dicho, si hay responsabilidades del gobernador, el gobernador hay que ponerle los ganchos también. Si el gobernador sigue saboteando en el estado del arma, se debe actuar de manera inmediata contra ese gobernador irresponsable. Hay que estar pendiente, ¿ves? Hay que estar pendiente. Porque aquí lo que vale es la salud y la protección de la salud de la familia venezolana. Eso es lo que vale. Hoy por hoy, y siempre, pero hoy más que nunca. Nosotros tenemos en el tema de la pandemia objetivos grandes. Por eso tenemos una cuarentena sostenida. Y por eso yo apelo a la conciencia, a la disciplina, a la unión familiar. Para que esta cuarentena se mantenga radical. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Nosotros tenemos seguimiento por diversas vías. Mediciones en campo, mediciones por pueblos, comunidades, municipios. Y sabemos que hay un inmenso esfuerzo producto de la conciencia nacional que debemos nosotros radicalizar, fortalecer. En la unión nacional, Venezuela está dando ejemplo. En el mundo estamos dando ejemplo. Quedan sorprendidos. Miren los números del día de hoy. En esta página internacional. Estados Unidos reporta 1.992 fallecidos. Hoy, a esta hora, para llegar a 49.651. Casi 50.000 fallecidos en los Estados Unidos de Norteamérica. Reportan 27.457 casos. Para llegar a 876.174 casos. Quiere decir, los Estados Unidos están en las puertas. Quizás mañana lleguen a 900.000 casos. Y quizás dentro de unos 5 días estén en el millón de casos. Hay un debate en los Estados Unidos tremendo. Deben saberlo ustedes. Yo no sé si está corriendo la información en la sociedad venezolana del caso estadounidense. Estados Unidos es el epicentro mortal de la pandemia. No sé si está corriendo la información. Si ustedes están bien informados. Por eso yo hago un esfuerzo en las comparecencias diarias. Para transmitir información. Y podamos comparar. Nos podamos ver en el espejo de los que peor están. Para nosotros valorar el esfuerzo que estamos haciendo. Y seguir avanzando hacia grandes objetivos de estas semanas que están por venir. Grandes objetivos. Si nosotros no hubiéramos tomado las decisiones. Si yo no hubiera tomado las decisiones a tiempo y audace. Esta sería la realidad de Venezuela el día de hoy. Del día 1 al día 39. Tendríamos ahorita en Venezuela. Por lo menos. Gracias a Dios no lo tenemos. 120.000 casos. Más de 120.000 casos. Tendríamos cundido. Todas las familias, todas las calles, todos los territorios, todos los pueblos, todos los barrios. Y estaría el grito al cielo entonces. De los predicadores del mal. De los que le desean mal a Venezuela. De los que andan todos los días con la cara brotada deseándole mal a nuestra patria. Gracias a Dios, a sus bendiciones y gracias a nuestro pueblo y a su disciplina. Nosotros hoy tenemos un número de casos muy controlados. Y tenemos que avanzar, fíjense, en España también, en Italia, en Francia, Alemania, Reino Unido. Ahí están todos los números. Brasil. Drama. Tenemos ahí las imágenes. De las fosas comunes, en Manaos, aquí, en la frontera con Venezuela. Fosas comunes. Colapsados los hospitales. Colapsadas las funerarias. Y llevan los cadáveres de compatriotas brasileros de ahí, de Manaos, de la Amazona. A cubrirlos todos. ¡Qué dolor! ¡Dios santo! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Venezuela. Hemos salvado a Venezuela de situaciones como esta. Tenemos que tener conciencia y estar unidos cada vez más. Toda mi solidaridad de cristiano con el pueblo de Manaos, de Roraima, del Amazonas brasileño. Y a cuidar la frontera, pues. A cuidar la frontera. Brasil tiene el día de hoy 407 fallecidos declarados. Para llegar a 3.313. Declara 3.735 nuevos casos. Para llegar a 49.492 casos. Oído. Casi 50.000 casos. Igualmente, nuestra hermana y vecina Colombia. En este cuadro, Colombia es uno de los pocos países que casi nunca, 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 cuando usted lo busque, nunca va a encontrar un reporte. Aquí está el reporte de ayer y de antes de ayer. Cree el presidente de Colombia y la oligarquía colombiana que mentir y tapar los casos ayuda en algo, ¿no? En las calles de Colombia, en Cali, Medellín, Cúcuta, Barranquilla, Bogotá. Se ve, se ve la realidad del COVID-19. Colombia declara 4.356 casos oficialmente y 206 fallecidos. Así que nosotros tenemos que estar en este empeño de romper las cadenas, de aplanar la famosa curva. Quiero insistir en el esfuerzo, fíjense ustedes, de aplanar la curva. Hoy estamos a 23 de abril. Aplanar la curva. Es lo fundamental. Ganar la batalla de la salud y la vida del pueblo de Venezuela. Los números son espeluznantes. Aquí está esta curva de fallecidos. Ecuador, Perú, Brasil, Colombia. Espeluznante. Aquí está la curva de total de casos confirmados en América, en las Américas. Estados Unidos, epicentro mundial y mortal de la pandemia. Ecuador, en segundo lugar. Perú, Brasil, Colombia. Y la curva planada de Venezuela. Por eso yo los llamo a ustedes. Vamos a mantener la unión, la disciplina, el empeño. Vamos a sobreponer cualquier estado de ánimo que tengamos, de aburrimiento, de cansancio, de rabia. Producto de todos estos días. Se los digo con el corazón abierto. Todo lo que hemos hecho es necesario, era necesario y ha tenido sus frutos. Ha valido la pena el sacrificio, la cuarentena y valdrá la pena para los días y semanas que están por venir, para nosotros plantearnos grandes objetivos y grandes victorias de librar a nuestro país de la cadena de transmisión. Lo estamos logrando, lo vamos a lograr, para pasar a la tercera etapa de declarar el control de la pandemia estado por estado. Atención gobernadores, gobernadoras, protectores, protectoras, alcaldes, alcaldesas, líderes del poder popular. Atención, líderes y jefes militares de las redis, SODI, ADIS, de los cuatro componentes, más la milicia nacional bolivariana. Atención, líderes policiales del país, atención. Pasaríamos a la tercera etapa que estamos diseñando, trabajando, de declarar el control por territorio, por estado. Porque pudiera darse el caso de que volviendo a una normalidad relativa, una normalidad relativa, vigilada, en Europa la han llamado la nueva normalidad. El presidente de España la llama nueva normalidad. El secretario general Tetros, director general de la Organización Mundial de la Salud, lo llama nueva normalidad. Nosotros la llamamos desde aquí una normalidad relativa y vigilada. Porque pudiera darse el caso, oído, de que un territorio pase a una fase de flexibilización, una nueva normalidad, una normalidad relativa. Pero haya un brote en algún lugar, en una comunidad, y tengamos que pasar inmediatamente a cuarentena en esa región. Nosotros, nadie ha vivido una situación como esta. Hace 100 años hubo la gripe española. Ahí la experiencia, pero eso no quedó ni siquiera grabado, escrito. Muy poca gente, algunos investigadores médicos, dejaron algunos testimonios. Algunos testimonios. Pero bueno, eso no quedó en los anales. No sé si los médicos la estudian en su carrera. Las pestes, los virus, las pandemias. No sé si ustedes lo estudian en la carrera, en la universidad. Y han estudiado la gripe española. La estudiaron. La conocen. ¿Cómo se desarrolló las estadísticas? El brote, rebrote, rebrote, rebrote. Bueno, eso hay que explicárselo a nuestro país y a nuestro pueblo. Y además el impacto mundial que esto tiene. Para nosotros tener la confianza de que estamos haciendo lo correcto en el momento justo y de la manera apropiada. Estamos haciendo lo correcto en el momento justo y de la manera apropiada. Y nosotros mantener el esfuerzo por consolidar estos caminos recorridos. Fíjense ustedes, nosotros tenemos 108.409 trabajadores y trabajadoras profesionales de la salud activados. Venezuela tiene en este momento diariamente en la calle, en los hospitales, en los centros de salud, 108.409. 65.106 dependientes de direcciones regionales de salud. Médicos, médicas, especialistas, virólogos, epidemiólogos, bioanalistas, enfermeros, enfermeras, camilleros, camilleras, cocineras, cocineros. 7.031 por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. 21.752 de la Misión Médica Cubana. 21.752. Y 14.520 de Otos End. Igualmente tenemos 398 centros de diagnóstico integral equipados, listos, para atenderlo a usted, atender a la familia. En 398 territorios diferentes del país. 58 hospitales como centros centinelas los tenemos. 58 hospitales. Listos, preparados. 60 clínicas certificadas en una unión perfecta con el sector privado. 60 clínicas desplegadas. Desplegadas. 13.000 equipos básicos de salud desplegados en las comunidades. Oído. 13.000 equipos básicos de salud desplegados en las comunidades. Visitando casa por casa. Región por región. Vamos a ver un reporte de Madeleine García para que ustedes puedan observar con este reporte y con el primer pase que vamos a hacer lo que estamos haciendo en las comunidades, con las comunidades, con estos 13.000 equipos básicos de salud desplegados en la comunidad. Adelante. Hasta el mar pareciera que se hubiese detenido en la emblemática bahía de Juan Griego. Allí hay confinamiento. El viento se escucha más sin gente en las playas, sin turistas, sin pescadores. Así también luce la famosa avenida 4 de mayo en Por la Mar, durante el toque de queda de 4 de la tarde a 10 de la mañana. El coronavirus acecha, luego que una escuela de béisbol incumpliera en la cuarentena que otros estrictamente acatan. Dos personas en dos semanas contagiaron al menos a 41. Hay que ser un poco más responsable. Estamos viviendo aquí en Pedro González. Este es el pillema que estamos viviendo aquí. La misión médica venezolana y cubana tienen que ganarle terreno a la pandemia. Y como si se tratara de una máquina del tiempo, el autobús los transporta al municipio Gómez, donde todo comenzó. Saben que están contra reloj. Cada minuto podría ser un caso, una vida. Buscan en cada rincón, como sabuesos, casa por casa, realizan la prueba del COVID-19. Un sintomatología de gripe, tos, fiebre, un poco en la nariz, nada, igual, fiebre, tos. Son 1.700 familias que examinan, un poco más de 4.500 personas, que pesquizan para descartar o buscar un nuevo caso, y de esta manera cortar la cadena de contagio. Hay que estar unidos todos, para poder pasar este problema que hay. Porque si no nos unimos, no vamos a pasar otro. Para lo adentro, alcanza todo el mínimo huequito, no se escapa nada. Pero además, esperan a los médicos con ansias. Hay angustia. Hay que esperar a hacernos las pruebas, a ver cómo salimos. Para hacer el examen, para salir de duda. El despistaje, para hacer el despistaje. Y salimos de duda. Generalmente estamos entrando entre 1.000 y 1.200 pruebas. Y hasta que no se... ...se iban tejiendo la araña epidemiológica y armando el cerco. Esta es poco aquí encontrado, y no son dos ni tres personas, es una multitud, que han tenido contacto con toda la comunidad. Estamos cerca de aquí, de la academia, entonces, todo el mundo pensaba, ¿qué es esto, Pedro González? No podían pasar, porque esos muchachos pasaban por aquí. Bueno, la mayoría, lo ha visto por aquí, por Pedro González. Las muestras de sangre son examinadas en tiempo real en un laboratorio móvil. Este tipo de prueba determina con más exactitud la carga viral. La misión es el diagnóstico rápido, efectivo. Y, lógicamente, el segundo paso sería el aislamiento del paciente, para prevenir la contaminación. Eso lo que estamos haciendo, es una finalidad. Cortar la cadena. Cortar la cadena de transmisión. Este es el que la prueba. El director de la academia de béisbol y el resto de los infectados están aislados y con tratamiento. La población, mientras espera que concluya el pesquizaje, tiene la esperanza que todo saldrá bien. Madeline García, Telesur, Nueva Esparta, Venezuela. Un saludo al pueblo de Nueva Esparta. Fíjense ustedes el trabajo. Mientras estamos aquí comunicados, tenemos 13.000 equipos así, equipos, movilizándose. Casa por casa, tocando. En Bélgica crearon algo que llamaron, están llamando detectives del coronavirus. Son gente contratada como detectives para seguir a todas las personas que tengan coronavirus y a quienes fueron sus relacionados. Con técnicas detectivescas. En Venezuela tenemos eso desde el primer día. No son detectives, son médicos, médicos, profesionales de la salud, casa por casa, recorriendo miles de miles de miles de hogares. Fue la segunda línea de acción que aprobamos en el plan. La primera cuarentena nacional inmediata, audaz, voluntaria, consciente, pacífica. La segunda línea, despistaje ampliado, personalizado, ir a la búsqueda casa por casa. Ir a la búsqueda casa por casa. La tercera línea, garantizar todos los tratamientos como lo hemos garantizado. Todos los tratamientos para los procesos de recuperación y salvar vidas. Y la cuarta línea, garantizar las camas, la capacidad hospitalaria, como le hemos garantizado, más de 27.700 camas y 4.500 camas de las llamadas unidades de cuidados intensivos. Venezuela allí preparada para lo peor. Por si hubiera llegado, pero lo hemos detenido. Gracias a todos. A la Unión, aquí está hoy, Venezuela suma 13 nuevos casos para llegar a 311 casos. Hoy, 23 de abril, ya tenemos 126 recuperados, 92 en hospitales, 56, dice ahí, ¿verdad? 56 en centros de diagnósticos integrales, CDI, 27 en clínicas privadas y lamentablemente 10 fallecidos. El Estado de Nueva Esparta pasa a ser el principal Estado con 93 casos. Pasa a Miranda, Nueva Esparta, con 93 casos. El Estado de Nueva Esparta tiene 93 casos. Miranda tiene 88. Pero me decía la vicepresidenta que ya hemos avanzado en la recuperación de casi la mitad, 40 casos atendiendo. Caracas tiene 31 casos, Aragua 29. Y ahí está el país, pues, batallando, batallando. Aquí están los recuperados a nivel nacional. Bueno, dando esta batalla, fíjense ustedes, vámonos al municipio Acevedo, municipio afectado por el foco de la Academia de Béisbol. Allá está una visita casa por casa también para que ustedes vean la calidad humana y la calidad de la medicina que estamos llevando a todos los rincones de Venezuela. Adelante, Estado Miranda. Saludos, señor presidente. Nos encontramos en el municipio Acevedo, en la comunidad de Marizapa, desplegados en el territorio, como usted nos intruyó, en la búsqueda activa de casos COVID-19. Nosotros, en este momento, nos encontramos desplegados en esta comunidad 20 médicos, 28 enfermeras, los jefes de calle, los jefes de comunidad, y el gobierno comunitario número 6, correspondiente al cuadrante de paz de la ciudad, de la comunidad de Marizapa. Nosotros, señor presidente, vamos a explicarle en este momento qué es lo que ocurre en la búsqueda activa de los casos del COVID-19. Estamos en la casa de la señora Cruz Marrón. La señora Cruz Marrón se metió en la plataforma Patria e indicó en esa plataforma que tenía síntomas el aparato respiratorio, por lo que, junto a los jefes de calle, a los jefes de comunidad y a los gobiernos comunitarios, nos dirigimos a la casa de la señora Cruz y luego allí se desarrolla el procedimiento que usted va a ver de lo que ocurre en el casa por casa de esta comunidad. Le vamos a dejar en la palabra a la doctora Liliana Benítez, quien va a explicar lo que ocurre en el casa por casa. Un saludo, señor presidente. En este momento vamos a proceder a realizar lo que es la pesquisa activa. ¿Cómo está, señora Cruz? Vamos a hacer la toma de la temperatura. En este momento tiene 36 7 de temperatura. Luego, vamos a proceder a realizar lo que es el interrogatorio. Señora Cruz, en los últimos 14 días que usted haya tenido contacto con alguna persona que haya llegado de fuera, en los últimos 15 días que usted haya presentado alguna sintomatología, bien sea moquito nasal, malestar general, dolor de garganta o tos seca. Un poquito de quebranto. ¿Se midió la temperatura en ese momento? Sí, 37 5. Entonces, en este momento vamos a proceder a realizar lo que es el examen físico. luego de haber realizado el examen físico vamos a proceder a la toma de la muestra que hay a la muestra rápida donde ahí vamos a detectar los anticuerpos para COVID-19. Doctora Angélica, le damos el paso. Gracias. 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 Luego procedemos a realizar la muestra para tomar la muestra y aplicarla en el reactivo que tenemos que esperar un lapso de 15 minutos para obtener los resultados. Señor presidente, bueno, esto es lo que ocurre en el casa por casa que usted ha indicado. Nosotros queremos darle las gracias, señor presidente, ya que los médicos venezolanos que estamos haciendo este despliegue casa por casa y que estamos haciendo las pruebas rápidas contamos con toda la indumentaria necesaria para proteger a los médicos y a las médicas y además contamos con las pruebas rápidas que nos van a dar la cantidad o nos van a dar una razón de la pesquisa de la que estamos haciendo y nos permite determinar cuántas personas han tenido contacto con el COVID-19 y de esta manera poder aislar tempranamente a estas personas. Le damos las gracias, señor presidente, junto a usted, todo el equipo de salud, el equipo de seguridad, el equipo de la gobernación vamos a lograr aplanar esta curva y salir más pronto que tarde de esta pandemia del COVID-19. Un aplauso desde aquí a todo este equipo. Doctora Guillem, fíjense ustedes como una Francisco de Miranda Parroquia Marizapa, municipio de Acevedo y así estamos todos los días peinando el territorio nacional. Estos son nuestros detectives investigando dónde e indo a buscar a alguien que haya tenido un malestar lo reporta a través de la página Patria. Están los consejos comunales pendientes. Aquí estaba, fíjense, la doctora Mariela Guillem, autoridad única de salud de Miranda, la doctora Liliana Benítez, médico integral comunitario de la comunidad, Ángel Merchor, director de epidemiología de Miranda, directo, el director de epidemiología en el terreno. Y estaba el compañero Juan Aponte, alcalde del municipio Acevedo. Para que ustedes vean todo el esfuerzo que se hace, todo el esfuerzo que amerita una pandemia de estas características que jamás habíamos vivido. Estos primeros 39 días ha sido ejemplar la respuesta del pueblo de Venezuela. Pero debemos nosotros, bajo ese orgullo y esa conciencia y esa experiencia acumulada, seguir adelante. Nosotros, fíjense, anuncio que a partir de mañana en el sistema Patria, sistema de carnet de la Patria, vamos a hacer una nueva encuesta, una nueva encuesta necesaria para nosotros seguir cruzando toda la información y nosotros poder precisar exactamente las decisiones que hay que orientar. Aquí está la encuesta. Análisis de la cuarentena y la situación del COVID-19. Una encuesta bien completa donde estamos averiguando los problemas principales. el estado de ánimo, la disposición, las ideas principales de todo el pueblo de Venezuela. Una encuesta de 11 preguntas que yo les pido por favor entren a la página Patria y respondanla en familia, en familia. Respondan cada pregunta. ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es su percepción? ¿Cuál es su visión? Gobierno conectado verdaderamente y con mucho realismo sentido en la realidad con las aspiraciones, con los sentimientos y con la conciencia de la población en Venezuela, de todo el pueblo de Venezuela. Ahí está encuesta del sistema Patria y vamos a estar informando los resultados. Vámonos a Nueva Esparta otra vez. Allá está el protector del Estado de Nueva Esparta. Este joven gerente y líder Dante Rivas allá está con la viceministra de Salud Marisela Bermúdez con la Autoridad Única de Salud Mayra Velázquez porque van a mostrarles ustedes el esfuerzo que hacemos paralelo todos los días para la rehabilitación de las áreas de aislamiento y terapia intensiva del famoso hospital Luis Ortega en la 4 de Mayo Dante Rivas muestra al pueblo todo por favor adelante Presidente nos encontramos en la unidad de cuidados intensivos del hospital Los Ortega de Por la Manda del Seguro Social creada para atender exclusivamente a los pacientes COVID-19 que llegaran a presentar alguna complicación y requieran de asistencia de ventilación mecánica o asistida esta sala cuenta como ustedes lo pueden observar con 8 camas equipamiento de última generación y forman parte de las 56 camas habilitadas en todo el estado de Nueva Esparta para atender a nuestro pueblo para atender a los pacientes COVID-19 en el estado hemos logrado conformar un equipo interdisciplinario integrado por hombres y mujeres de todo el sistema de salud público médicos venezolanos médicos cubanos que junto a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con un solo gobierno en unión perfecta cívico-militar hemos logrado avanzar en el plan nacional de contención y prevención del COVID-19 hasta la fecha hemos logrado realizar un total de 134.673 de pistajes casa a casa con más de 22.000 pruebas 896 operativos de desinfección y hemos distribuido más de 3.000 toneladas de alimentos casa a casa a través de nuestros claves aquí se encuentra la viceministra Marisela Bermúdez quien es la nueva directora de epidemiología del estado quien quiere además hablar sobre el tema epidemiológico y así mismo se encuentra la autoridad única de salud Mayra Velázquez que también dará unas palabras gracias estamos desplegando en el territorio un plan de acción combinada para poder acercar cómo camina el coronavirus aquí en Nueva Esparta por los diferentes planos y con el trabajo bien direccionado de los equipos de salud estamos avanzando implementando una estrategia fundamental que es la detección temprana diagnóstico temprano aislamiento temprano y tratamiento temprano esa es la clave para romper la cadena de transmisión aquí en este estado en nombre del estado mayor de salud del equipo de salud la brigada médica cubana y barrio adentro hemos construido ese plan de prevención y contención con COVID-19 conjuntamente con nuestro protector Dante Río se ha dispuesto señor presidente aquí en el estado de Nueva Esparta de 153 camas para atender a nuestros pacientes pero además se dispuso de 162 camas en el hotel para vigilancia epidemiológica a aquellos pacientes que han servido con pruebas rápidas negativas gracias presidente por dejar su mirada en nuestra isla y dotarnos de todos los insumos equipos y materiales médicos quirúrgicos para seguir atendiendo a nuestros pacientes en el estado de Nueva Esparta exactamente Nueva Esparta vamos paralelo por eso yo dije hace una semana es la oportunidad para nosotros remontar las dificultades que pudiera haber en hospitales y en todo el sistema de salud y posicionar un sistema de salud de la mayor eficiencia del mayor profesionalismo de la mayor capacidad científica humana amorosa articulado Alvarado doctor Alvarado compañero ministro del poder popular para la salud compañera vicepresidenta doctora Delcy Rodríguez compañera doctora Magaly Gutiérrez presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales es el momento de articularlo pero tenerlo bien consciente nuevo sistema de salud recuperar todo lo que haya que recuperar y que todo funcione articulado como un sistema único integrado de salud pública gratuita y de calidad y articulado al sistema privado aprovechando esta oportunidad de oro que por primera vez estamos coordinaditos clínicas privadas y sistema público del máximo nivel de la máxima calidad Venezuela salir de esta pandemia con un sistema de la máxima calidad del máximo nivel que cuente con la confianza pública con la confianza del pueblo de Venezuela bueno también anuncio como ustedes saben salió en Gaceta Oficial la modificación del decreto donde se establece el toque de queda en Margarita producto de este brote por la irresponsabilidad que ustedes conocen se está estableciendo desde las 4 de la tarde hasta las 7 de la mañana hasta las 7 de la mañana ¿correcto? estaba hasta las 10 de la mañana por petición de el compañero Dante Arriba en consulta con el pueblo de Margarita de Nueva Esparta entonces se está bajando a las 7 de la mañana para que todos estén pendientes bueno ahora vámonos a Carabobo allá está Rafael Lacaba gobernador atacado por las redes sociales por la canalla por los envidiosos por los mezquinos por los perversos y por los malvados pero es un joven trabajador audaz creativo innovador que está en la calle y está trabajando todos los días todo el apoyo a Rafael Lacaba ataques inhumanos brutales que ha habido en los últimos días contra un hombre honesto trabajador valiente y luchador le voy a dar él está en Puerto Cabello porque estamos dejando a punto la rehabilitación integral de la clínica del riñón milagro un milagro un milagro por eso que digo es la oportunidad avancemos y construyamos y de esta pandemia salga un sistema público único integrado de salud del mayor nivel y la mayor calidad para el pueblo de Venezuela adelante gobernador gracias presidente bueno aquí estamos en la clínica del riñón de Puerto Cabello esto es algo maravilloso presidente que fue bueno posible reactivar y refaccionar de manera total aquí me acompaña el alcalde de la ciudad Juan Carlos Betancur la doctora Xiomara Hinojosa que va a ser la nefróloga jefa de esta casa del riñón y nuestra buena amiga Emiliana Romero la directora de nefrología del seguro social a quien también agradecemos muchísimo en nombre de su directora Magali Viña aquí presidente se han recuperado absolutamente todos estos espacios una clínica que tiene la posibilidad de atender a más de 25 pacientes a la vez estamos hoy ya inaugurando el espacio con 16 máquinas tenemos espacios inclusive para pacientes que están positivos de HIV o de hepatitis C que tienen que estar aislados para dedicárselos solamente a estos casos positivos después estamos en estas maravillosas salas que tienen maquinaria de última tecnología aquí se incluyeron bueno más de 22 toneladas de aire acondicionado se recuperaron todos los frisos techo todos los sistemas de inyección de aire tenemos una planta de ósmosis de las más modernas del país espectacular que da para 30 máquinas instaladas aquí queremos después posteriormente presidente utilizar todo lo que es la estructura para tener quirófanos y tener todas las garantías para atender patologías nefrológicas en el eje costero carabueño de verdad para mí que soy un paciente renal presidente también gracias a Dios estoy bien usted lo sabe que a mí me dio un canciller hace más de 10 años un riñón y esto era un compromiso moral que nosotros teníamos más de 50 personas del mundo del eje costero carabueño que se dializa van a poder ser atendidas aquí y de verdad se lo agradecemos de corazón presidente estas patologías son muy dolorosas y de no ser por todo este esfuerzo que usted ha hecho y que nos regala todos los carabueños día a día en nuestra salud esto no sería factible toda la gente está muy contenta esto es algo que estaban esperando hace muchos años porque esta clínica fue abandonada por un privado la tomamos cuando yo era alcalde la siguió el alcalde de Puerto Cabello y ahora la estamos bueno poniendo nuevamente a la disposición de todos los pacientes renales el equipo de personas que está aquí es espectacular el equipo sanitario médico aquí hay también cirujanos cardiovasculares para la fístola en fin de verdad estoy muy muy orgulloso presidente y le doy las gracias nuevamente muy orgulloso nosotros la cava de tu trabajo de tu empeño para adelante para adelante mientras la canalla ladra es porque cabalgamos cabalgamos por la patria por nuestro pueblo sigamos recuperando todo hoy jueves de salud así lo digo sigamos avanzando paso que damos paso que nos coloque en mejor situación para esta pandemia porque esta pandemia no va a pasar así bueno nos toca enfrentarlo a nuestra generación atención le digo a la juventud le digo a los hombres a mujeres le digo a la gente curtida le digo a la gente de más experiencia a los llamados adultos mayores le digo a la familia nos tocó enfrentar esta pandemia la estamos enfrentando con serenidad con firmeza con inteligencia con mucho amor con la ciencia con el apoyo nacional evidente amplio del pueblo de Venezuela pero esto no va a pasar de la noche a la mañana tengamos conciencia ¿verdad? para que eso nos tranquilice lo dice el director de la organización mundial de la salud el día de ayer lo dicen los expertos del mundo esta pandemia llegó para quedarse por mucho tiempo así que tenemos que la salud ponerla en el punto número uno de prioridad nacional de prioridad familiar punto número uno el cuidado de la familia del hogar el cuidado de la comunidad el cuidado proteger la comunidad por eso siempre me dijo a los consejos comunales a los CLAP porque están trabajando yo los vi con mis ojos ayer venía por unas comunidades de Caracas después del acto que tuve y me metí comunidad dentro ahí en el valle nos metimos lástima que no hicimos un videíto nos metimos en la calle 8 9 10 9 bis y estaba el pueblo con sus CLAP y sus consejos comunales en varios sitios trabajando repartiendo la comida los CLAP directamente y así hay miles de miles de líderes de jefes de jefas trabajando unidos unidos el poder popular la familia la comunidad el gobierno revolucionario para ver las etapas que van llegando las etapas que van llegando hace unas semanas atrás de Estados Unidos y esta derecha golpista del carabrotada pronosticaban hace 6 semanas que Venezuela iba a ser el epicentro mundial de la pandemia ustedes se acuerdan ahí están los artículos Jorge Rodríguez tú puedes mostrarlo mañana en una buena rueda de prensa lo que ellos decían hace 6 semanas en el Washington Post en el Miami Herald en el New York Times y carabrotada carabrotada también lo decía y lo dice deseándole mal al país pronosticándole el mal al país echándole su pava al país pero a Venezuela no le cae ninguna pava porque Venezuela está bendecida por Dios el creador y por las oraciones de nuestro pueblo tomamos medidas audaces a tiempos radicales ahora pero falta todavía esta etapa ir evaluándola por eso le digo máxima conciencia máxima unión máxima paciencia al pueblo a la familia para seguir avanzando vamos a mostrar otro paso adelante en el estado Lara en la parroquia Ana Soto la gloriosa parroquia Ana Soto en Barquisimeto allá está la gobernadora la almiranta en jefa lideresa del estado Lara Carmen Teresa Meléndez Rivas con su equipo de trabajo los voceros del poder popular porque vamos a entregar las obras de rehabilitación integral de un centro de diagnóstico integral el CDI doctor Orlando Medina estamos listos adelante lideresa presidente Nicolás Maduro aquí estamos avanzando en la recuperación de los CDI en el estado Lara estamos en el CDI Orlando Medina recuperado al 100% en el sector Andrés Eloy Blanco de la parroquia Ana Soto del municipio Iribarre estamos recuperando los 29 CDI y vamos progresivamente a los CDI que van a ser sentinelas ya recuperamos el Jacinto Lara este es el segundo que estamos en el 100% de la recuperación aquí me encuentro con el secretario de salud autoridad única del estado Lara el doctor Cabrera la doctora Inés Rodríguez jefa de la comisión cubana en el estado Lara y los encargados de esta sala de cuidados intensivos que ya está recuperada para nuestro pueblo en el estado Lara y también el poder popular representado con la jefa de VCH nosotros todos los niveles de gobierno trabajando para esta recuperación de nuestros espacios de la salud en estos momentos de cuarentena colectiva social y que nosotros estamos cumpliéndola al 100% nuestro secretario de salud autoridad única el doctor Cabrera pues nos va a decir que hicimos en este CDI saludo del pueblo del estado Lara en donde el poder popular con todas las instituciones lograron recuperar toda la infraestructura luminaria impermeabilización redes de agua colocación de equipos de última generación una inversión de más de 7 mil millones de bolívares y más de 1.500 petro para garantizar la atención de nuestro pueblo en el sector de Andrés Eloy Blanco este es un CDI centinela para garantizar la respuesta inmediata a nuestros pacientes dentro del estado Lara y garantizar las coordinaciones para lo despliegue de nuestro ejército de Bata Blanca para la lucha en contra del COVID en nuestro territorio gracias doctor Cabrera y tenemos a la doctora Inés Rodríguez que es la coordinadora de la comisión cubana aquí en el estado Larinés estamos aquí en el CDI uno de nuestros CDI centinelas que ha sido recuperado gracias al esfuerzo de la gobernación de la alcaldía y de todos los el poder popular y la autoridad única de salud nosotros decirles que en primera estamos muy contentos a esta a esta reinauguración pudiéramos decirlo un espacio que ha quedado con todas las características que realmente necesita un CDI para atender a nuestros pacientes de COVID nosotros aquí en el estado contamos con una plantilla de mil doce colaboradores en estos momentos tenemos ochocientos setenta y seis activos desplegados en los veintinueve CDI que se encuentran enmarcados todas las tareas relacionadas con la atención a los pacientes con sintomatología respiratoria gracias presidente por todo el apoyo aquí estamos en la lucha permanente y venciendo venciendo en la salud salud es vida y ese agradecimiento a todos esos héroes anónimos que están combatiendo el virus que están neutralizando la propagación del virus en todos los rincones de Venezuela gracias presidente lo queremos mucho bueno gracias a ustedes en el estado Lara y también los quiero mucho quiero mucho al estado Lara a todo el pueblo Guaro ejemplar el pueblo Guaro en esta cuarentena ejemplar de verdad en su disciplina su colaboración su paciencia su conciencia y vámonos directo a San Cristóbal porque ahí hemos mantenido el esfuerzo en medio de la cuarentena de rehabilitación de las áreas de aislamiento y terapia intensiva del hospital doctor patrocinio Peñuela allá en la urbanización Santa Teresa parroquia San Juan Bautista en San Cristóbal le voy a dar el pase al compañero al secretario general del movimiento Somos Venezuela Mervin Maldonado que lo hemos mandado como refuerzo al Táchira para apoyar a este pueblo de los Andes venezolanos adelante Mervin Saludos presidente le saludamos desde el hermoso productivo y combativo estado Táchira estamos desde el segundo hospital Sentinela del Instituto Venezolano de Seguro Social de San Cristóbal nos encontramos acá con el viceministro de salud Gerardo Briseño el general de división Moronta Yuliao quien es el jefe de la SODI Táchira la autoridad única en salud la doctora coronela Amelia Fresen y el director de este hospital el doctor Ramón Chávez hoy en el fortalecimiento de las áreas de aislamiento y de unidades de cuidados intensivos para el combate al coronavirus COVID-19 como usted le ha orientado en todas las líneas estratégicas en este combate para la prevención y el control de esta pandemia que ataca a todo el mundo y que acá particularmente en Venezuela seguimos dando ejemplo de cómo con unidad cívico-militar-policial hemos venido en cuarentena social pero además con todas las dotaciones e infraestructuras como esta garantizando la salud de nuestro pueblo desde aquí este espacio destinado para la atención de todo el pueblo tachirense y también si en alguna situación se llegara a presentar con los con nacionales que están regresando por frontera en el plan vuelta a la patria que hasta ahora presidente hemos recibido 10.931 con nacionales a los cuales pasan por todos los controles médicos civiles de seguridad y de la protección social a través del carnet de la patria y ya han regresado a sus estados 8.251 le doy la palabra al viceministro Gerardo Briseño para que nos explique específicamente lo que estamos hoy haciendo en este hospital del seguro social viceministro gracias Melvin si presidente aquí este hospital segundo hospital centenar del estado se incorporan 39 camas de hospitalización aislado para la obtención del COVID y 9 camas de terapia intensiva de niños y de adultos adicionalmente con una adaptación importante de equipos de protección personal de medicamentos insumos y equipos para la atención del COVID a este hospital teniendo así una atención integral de toda nuestra población del estado Táchira pero adicionalmente como decía el compañero Melvin de los nuestros con nacionales que están ingresando a nuestra tierra con la atención de amor con la atención de trabajo y esfuerzo de todo el gobierno nacional con una unión cívico-militar trabajando en conjunto para poder atender a nuestros con nacionales seguiremos avanzando bueno un aplauso desde aquí a San Cristóbal Táchira estaba viendo los números vicepresidenta del ingreso del Táchira ya casi de los 9 mil que habían ingresado hasta ayer hoy llegamos a 10 mil más de 10 mil ingresos y ya están en sus casas 8 mil venezolanos y venezolanas están en su casa me están viendo mi saludo a esos venezolanos que sufrieron la roncha sufrieron la xenofobia la persecución que los insultaran los patearan los reprimieran por ser venezolanos o venezolanas la roncha de vivir en una camita una camita y por esa camita le cobraban un ojo de la cara y vivían como en campos de concentración en Bogotá en Cali en Medellín algunos me han contado 30 40 literas y allí vivían ahí vivían todo el día los votaron de esas camitas los votaron de habitaciones los votaron de casas los persiguió el gobierno de Iván Duque la oligarquía colombiana que ha odiado a Venezuela durante 200 años nos odia esto indigna y duele a la vez me duele mucho por eso di la orden de recibirlos con amor y así se ha hecho ya más de 8 mil están en su casa al llegar a los estados yo he recibido por aquí los videos de los gobernadores donde llegan los reciben con mucho cariño y les hacen su prueba otra vez en el estado guardan una pequeña cuarentena con sus condiciones buenas y después van para su hogar a reempezar a reiniciar la vida porque aquí en Venezuela entre todos nos ayudamos somos familia familia como dice Winston Vallenilla somos familia en Venezuela así que en el Táchira hay unos dos mil y pico en los centros de albergue y estamos esperando a partir del lunes 27 dado que Iván Duque aunque anunció que se mantenían las medidas de confinamiento hasta el 10 11 de mayo en la práctica el lunes se levantan las medidas en Colombia es la verdad quiero decirle y rectificar porque yo saludé y celebré que se mantuvieron hasta el 11 de mayo pero la verdad verdadera es que el próximo lunes hay una segunda gran ola de migrantes venezolanos que se vienen para su patria no he visto ni un solo colombiano de los 6 millones que viven en Venezuela agarrar una moto un carro un taxi un autobús para irse a Colombia ustedes lo han visto ni caminando los colombianos que viven en Venezuela están aquí protegidos también por el estado unidos al pueblo mis saludos a todos pero olas y olas de venezolanos se vienen de Lima de Quito de Colombia los engañaron los engañaron los estafaron ahora vienen con una experiencia de vida y espero que se incorporen de manera positiva y productiva a la vida social de Venezuela ese es mi mensaje a todos los venezolanos y venezolanos vamos a continuar en esta batalla unidos en paz todos entre colaborando entre ayudándonos con una visión clara con las bendiciones de Dios y con la unión de la familia venezolana Venezuela si podemos Venezuela si podemos y avanzaremos buenas tardes buenas noches y seguimos en batalla muchas gracias Venezuela que Dios bendiga nuestra patria amén nueva jornada vinculada a la salud encabezada por el presidente de la república Nicolás Maduro amor